Bueno chicos, quería comentaros una cosilla antes de empezar el vídeo. Lo primero, darle las gracias a Mariette51 por donarme la estela. Bueno, la estela no da la biomasa, perdón. Eso es lo primero. Además, quería avisaros de una cosa muy importante, que como ya sabéis, pues la gente se está haciendo pasar por mí, por Pavlox, y por Fran, y bueno, por muchos youtubers, por... se hacen pasar por nosotros y se ponen a escaminar a nuestros suscriptores. Entonces vosotros tenéis que estar muy atentos. Esto os estoy avisando porque ya le he pasado a gente. Una cuenta llamada... Yo me llamo en Play 4, también en IT2000, todo junto, lo pone ahora mismo en pantalla. Entonces, tenéis siempre que vayáis a tradear con uno de nosotros, tipo Pablo, Fran... Observaos en el nombre de la cuenta y comparáis... Iros a un vídeo si es necesario y os comparáis el nombre del vídeo con el de la cuenta, para ver si es de verdad. Porque la mayoría de veces va a ser falso. Porque normalmente no nos solemos unir. Y además, es que os están escambiando. Es decir, ya me han enviado gente mensajes diciendo que avise de esto, porque ya le han escambiado a amigos suyos, incluso a ellos. Y pues nada, he hecho este vídeo para avisaros. Y ya sabéis, siempre que vayáis a tradear algo con un youtuber, fijaos en el nombre. No vayáis a donarle objetos y después sea uno falso. Y la liéis pardo. Y bueno, eso ha sido todo lo que os quería comentar ahora mismo. Y que empiece el vídeo. Una cosa antes de empezar el vídeo, melones. Si queréis la mejor página para comprar llaves y objetos de Rockerly, AOEA es vuestra página. Además de ser una de las páginas más baratas, con el código DADBEN tendréis un 3% de descuento en todas vuestras compras. Y también podréis vender vuestros objetos a el mejor precio. Tenéis el link en la descripción. Ah, vale. Oh, my God. Un set de... Yo qué sé, de... No tengo ningún set, pero vamos, que sí, que me has entendido. Mira a mí, mira a esta, mira a esta. No, 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 no. No, 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 no. No se bubea de verdad. No, si cojo. Es que si cojo. Es que si cojo. Tí salvada. No, cuidado, gitano, gitano, por favor. Gitano, por favor, gitano, gitano, gitano. Gitano, gitano. Estos vallos tienen más suerte, o sea, son malos, pero tienen una suerte. O sea, ¿quién tiene esa suerte? O sea, madre mía, si se la ha encontrado. Mirad, mirad. ¿Qué, macho? Pero yo quiero ganar. O sea, esto se va a ganar, déjala. ¿Alguna tendrá suerte? Venga ya, tío. O sea, tiene mucha suerte. ¿Quién me ha hecho el mando? Estos tíos no son... Venga, remontad la épica aquí en directo. Vamos, vamos. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. La pongo. Yo también. Buf. Vale, buenas. Malos momentos. Estoy abajo, sube, sube. La pongo, sube, 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 sube. ¿Buena, buena? ¿Buena? ¡Bueno! Ahí está. Se puede. Gracias. Se puede. Se viene, se viene, yo creo. No sé. Se ha sido buen pase. Y buen disparo, buen pase y buen disparo. Vale. A ver. Se quedó uno atrás. Vale, voy yo. Me quedo yo atrás. No, pero dale, están pa' arriba. Sí, por eso, que la he cagado. ¿Buena? ¿Buena? Vamos. ¡Buena! ¡Lol! De un 4-1 a un 4-4. Eso es malo. Espérate que le remontamos todavía, ¿eh? Mientras no la caguemos ni hagamos nada más. Vamos. 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 Sí, que me ha tirado súper fuerte. Sí. Vale. ¿Citano? ¿O la 2? Vamos, venga. Mira esa. Madre mía. Madre mía, la 3. ¿Vuelves a PC4? Sí, mira. Se han quedado... Se han quedado. Me he quedado yo aquí un poco rayado. Madre mía. Qué bolazo. ¿Buena? Vamos, vamos. Ha hecho saque rápido, ¿no? Venga, vamos, otro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, ya, ya, ya. En serio, vamos, vamos. Si no fuera por Daz Ben, madre mía. Joder, ya estaríamos en la mierda. ¿Tuya? Bajo, bajo. Ahí, chillo abajo. Va a bajar. Ay, lo siento. Yo tengo mi fuerte, en verdad. ¿Buena? Vamos. Vale. Buen pase, Daz Ben. Y buen disparo. Sí, gracias. ¿Sabes lo de...? Uy, vaya. Es lo de... ¿Qué hizo Rubik? No, ya, sin nosotros. Yo también lo hice, pero... No entiendo. Le ha dado con las ruedas y ha metido. Yo hice el más lento. Ay, yo he hecho el más lento en entrenamiento. El entrenamiento. Y también en partida privada el más rápido. Porque yo creo que en partida pública el más rápido es un poco difícil. Bueno, un disparo. Bueno, luego lo han dicho buena salvada, ¿no? Pues ahora el karma. Toma. No. Una parada. O sea, cuando voy a poner buena salvada, chat de botes ha estirado por un segundo. Buena salvada. ¿Tú me lo digo aquí? En competitivo, Marieta, tú no lo sabes, pero es que en competitivo nunca puedes hacer piso que el otro. Oh, ¿dapel? ¿Puedes llegar? Uy. Bueno. Triple play to. Bueno, 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 bueno. Mira el otro en plan. No. No. Buena. Vale. Uy, lo siento. No. No. Quería ir a por turbo. Buena. Buena. Porque el DAPEN vuelve a PC4. Y ahora... Duro. Con nosotros. Porque ha rolao, eh, si no. 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 No.